Saludo, nuestro abrazo previo al 8 de marzo. Parece muy importante lo que decía Mariela al inicio de que hoy tenemos al gobierno rindiendo cuentas de lo que hemos podido hacer y lo que no hemos podido hacer y los compromisos que tenemos hacia adelante y promoviendo las acciones de movilización que el 8 de marzo van a ver. Porque en nuestra opinión creo que es bueno esto de que seamos un gobierno que ideológicamente busca que las organizaciones sociales participen, participen, reclamen, propongan y juntos podamos ir mejorando la construcción del futuro. En esto que pensamos conversar hoy, es como tres capítulos. La primera, algunas opiniones e informaciones generales. Segundo, lo que hemos hecho en estos dos años. Y tercero, lo que tenemos previsto hacer. Y en el marco de cómo hemos y venimos trabajando interinstitucionalmente y cómo lo muestra esta actividad. En primer lugar, nosotros somos partidarios del diálogo, de la negociación, de la participación y de la promoción de cambios culturales. Creo que estamos en épocas donde son necesarios esos cambios culturales. Sin duda que hemos tenido avances y sin duda que tenemos mucho más para avanzar y desafíos. Si hablamos del empleo o de las personas ocupadas, en particular de las mujeres, en el primer gobierno de la democracia, la tasa de empleo de los hombres era casi el doble que la de las mujeres. La brecha se ha disminuido y ese es un avance. Hoy, la diferencia es de 17 puntos. Antes, en aquellos tiempos, era de 70 a 37. Debemos seguir mejorando. Sin duda, con desniveles, porque tenemos menores tasas de ocupación de las mujeres en Cerro Largo, en 33, en Paisandú y mayores en Maldonado, en Flores y en Montevideo. Algo similar ocurre con la desocupación. Hemos mejorado. Si miramos cada periodo de gobierno, desde la democracia hasta acá, estamos en el menor promedio anual de mujeres desocupadas, pese al leve ascenso que hemos tenido en el 2016 y que hay índices de recuperación. Estamos hablando de un 43% menos de desocupación en las mujeres respecto a lo que nos encontramos en 2005, cuando asumimos el gobierno por primera vez. una disminución de la desocupación superior a la disminución también importante que se produjo en los hombres. Y tenemos que enfrentar también nuevas realidades. Hoy las mujeres, cuando solicitan un trabajo, piden menos horas, piden horarios más flexibles y piden horarios especiales. Y estas son realidades que tenemos que encarar en el país, como se decía acá, culturalmente e interinstitucionalmente. En ese proceso se ha avanzado, por ejemplo, en la negociación colectiva. En primer lugar, reinstaubrando la negociación colectiva. Estuvimos 15 años sin negociación colectiva en el país y esto fue especialmente perjudicial para las mujeres, además de serlo para todos. Esto ha significado que en estos años de la más amplia negociación colectiva de la historia del Uruguay en el sector público y privado se hayan multiplicado por 6 desde 2005 las cláusulas de género en los convenios salariales. En el 2005 teníamos solamente un 15% de convenios con cláusulas de género. El 85% no tenía. Hoy tenemos que el 75% de los convenios firmados en esta ronda del 2016 que fue la más grande incluyen cláusulas de género y allí se han incluido licencias por cuidados familiares, guarderías, acompañantes, salas de lactancia, apoyo para gastos educativos, complementos a subsidios que otorga el BPS, prestaciones para las personas con discapacidad, fondos sociales muy importantes en diversos gremios como los históricos de la construcción y los gráficos por los cuales se han agregado recientemente el de las trabajadoras domésticas, el de los metalúrgicos y el de diciembre pasado en la administración central. Además de lo que significan también en estas cláusulas de género mejoras en la capacitación, el INEFOB ha logrado en el año 2016 cumplir el objetivo de personas capacitadas en todo el país del 2017. Se ha más que duplicado la cantidad de personas capacitadas antes y la mitad de ellas son mujeres. Hubo otros programas como los que ya se mencionaban o se van a mencionar de turismo social y de vivienda. Se ha dinamizado fuertemente en el país en estos años a partir del 2008 todo el sistema cooperativo y allí también el rol de las mujeres es fundamental. En este sentido tenemos en lo que es laboral nuevos desafíos que encarar. Uno de ellos es la buena noticia del fuerte proceso de inmigración que se produce en nuestro país. Uruguay desde el 2009 y 2010 se ha transformado nuevamente en un país de inmigración. Y como fuimos capaces de ser bastante experientes en cómo expulsar gente por razones políticas, económicas y sociales, ahora tenemos que aprender a recibir inmigrantes de diversas naciones del mundo y en particular también a las inmigrantes mujeres. Hay una serie de acciones que son leyes generales que han tenido impacto específico en las mujeres en estos años. La reforma de la ley de jubilaciones en 2009 benefició especialmente a las mujeres. 60.000 mujeres accedieron a jubilaciones que si la reforma del 2009 no hubieran accedido a ellas y dentro de esas 60.000 25.000 se pudieron jubilar exclusivamente gracias a las nuevas disposiciones de la ley. Lo mismo sucede cuando el sistema de salud multiplicó por 10 por 10 en estos años que corren desde el 2008 el ingreso de jubilados y pensionistas al FONAS. o lo mismo sucede cuando la licencia por maternidad paternidad y medio horario en un país donde lamentablemente tenemos una baja tasa de fecundidad ha multiplicado por 4 los beneficiarios de esta nueva normativa vigente desde el 2013. Tenemos también en esta evaluación los cambios que se han dado en otros aspectos que mucho nos importan como es la inclusión y la formalización. Sin duda que el notable proceso de formalización que ha ocurrido en estos años también se ha visto reflejada en la formalización de las mujeres. Si miramos el total de cotizantes del BPS al 2015 comparado con 2004 los hombres mejoraron un 53% y las mujeres un 67%. y si miramos expresamente el mayor sector de actividad que son los dependientes de la actividad privada los hombres mejoraron un 73% y las mujeres un 89% en el registro en el Banco de Previsión Social. Estos son datos que nos muestran que hay avances y que debemos seguir trabajando. Por primera vez desde el año 2012 en Uruguay la informalidad según distintos indicadores es menor en las mujeres que en los hombres y esto es una característica que se destaca al mismo tiempo que obviamente por ese dato la disminución ha sido mayor en las mujeres que en los hombres en estos años. La segunda parte tiene que ver con lo que nos habíamos comprometido a hacer en el marco fundamental del eje 5 derecho al empleo de calidad y al desarrollo de capacidades laborales que es fundamentalmente coordinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social. En relación al acoso laboral en el ámbito laboral hay algo que no cumplimos en tiempo y que es que nos habíamos planteado para el segundo semestre tener el proyecto de decreto reglamentario de la ley pero podemos decir hoy que el pasado viernes 3 lo hemos firmado y elevado a la Presidencia de la República y que entre otras cosas eso fue parte sin duda de demoras nuestras pero también de que promovimos el más amplio diálogo social con las diversas instituciones y organismos para que este proyecto de decreto tan importante para el país tuviera el mayor consenso posible. En los próximos días será aprobado por el Poder Ejecutivo y ese decreto creemos que es un avance muy importante en el marco de todo esto que se desarrolla y que debemos enfrentar con las mayores fuerzas en lo que significan los distintos tipos de violencia. Este proyecto de decreto que hemos elevado el pasado viernes a consideración de la Presidencia de la República incluye diversas acciones y compromisos desde el primer lugar que se aplica para las relaciones laborales en el sector público y en el sector privado. Por otra parte implica políticas de sensibilización educativas de supervisión de sanción y de protocolos que deberán cumplirse para llevar adelante todo este trabajo de reglamentación de un importante problema nacional. Se definen también allí que los cursos de capacitación para la prevención y la sensibilización estarán a cargo del INEFOP y de la Escuela Nacional de Administración Pública o aquellos organismos que la inspección del Ministerio resuelva. Reiteramos que además se están buscando dar las mayores garantías a las personas denunciantes en todos los ámbitos de actividad tanto en la actividad pública como privada incluyendo las empresas tercerizadas y la responsabilidad y la actuación en lo que corresponda de las organizaciones sindicales. Por otro lado este mismo decreto prevé como decíamos sanciones y prevé la actuación de la justicia paralelamente a lo que se puede hacer en la vía administrativa. Hemos trabajado sí en tiempo en lo que son las guías las capacitaciones y el relevamiento. en relación a uno de los problemas que tenemos en el país que ha venido mejorando en el sector público y está estancado en el sector privado es la brecha salarial. Al respecto hemos preacordado con el Instituto de las Mujeres una investigación específica que comenzará en tres sectores de actividad el comercio por la alta composición femenina prácticamente equivalente a la masculina la construcción por la alta prevalencia masculina y la salud privada no médica en particular porque es un sector de alta presencia femenina y es el que muestra la mayor brecha salarial de los distintos sectores de actividad simultáneamente. Está prevista la realización de esta investigación durante este año y su presentación en el segundo semestre. Hemos trabajado fuertemente junto a otras organizaciones y en particular al sindicato la Liga de Amas de Casa y otros organismos del Estado en todo lo que significa el trabajo doméstico. Uruguay lidera a nivel internacional en este sentido ha continuado el proceso de formalización pero debemos seguir trabajando en diversos aspectos como es la profesionalización de las trabajadoras domésticas este ha sido un reclamo del propio sindicato el trabajo con las agencias privadas de localización y lo que significa la formalización que siempre hay que seguir trabajando en este sector. En lo que tiene que ver con la protección de la maternidad y paternidad habíamos definido como compromiso el trabajar este tema en el sector público que tenía y tiene ciertos retrasos con el sector privado se ha firmado un importante convenio en diciembre pasado con COFE para la búsqueda de la equiparación de estas licencias en la administración pública en función de los lineamientos existentes en el sector privado. Al respecto de las cláusulas de género ya señalamos el importante avance donde se han sextuplicado las cláusulas de género en los convenios y hay que seguir avanzando. En relación a temas de seguridad social nos habíamos comprometido en el segundo semestre pasado al envío del proyecto de ley sobre pensiones alimenticias al Parlamento. No solamente fue enviado este proyecto de ley sino que en diciembre el Parlamento Nacional aprobó la ley 19.480 una iniciativa que tuvo la gente del BPS y destaco aquí en particular la presencia de las directoras Rosario Hoy y Elvira Domínguez sino también lo que ha significado el trabajo conjunto con la Suprema Corte de Justicia y esta ley que entra en vigencia es una ley general pero también tiene sin duda un impacto de género porque son habitualmente las madres mujeres quienes deben de andar persiguiendo los cambios de trabajo habitualmente de los hombres para seguir percibiendo suspensiones alimenticias y creemos que esta ley sin duda va a significar un cambio importante en ese sentido que complementariamente con otras medidas deberemos seguir llevando adelante se ha trabajado a partir de la autocreación porque no fue un impulso nuestro la creación de un grupo de jóvenes del Ministerio de Trabajo que estamos apoyando en analizar la situación de las mujeres jóvenes y las mujeres en general en estas horas se lanza una campaña al respecto de evaluación de los impactos de las distintas medidas que se han tomado en el ámbito laboral y de la seguridad social tratando de obtener un relevamiento de cómo esas medidas han impactado directamente en las mujeres sin duda que tenemos para esto mucho que trabajar no solamente en estos temas sino en otros en los cuales no hemos avanzado suficientemente como el caso de las mujeres afrodescendientes más afectadas sin duda por la desocupación por ejemplo u otras dimensiones transversales o la mayor articulación con el sistema de cuidados que está en desarrollo dentro de las cuestiones que nos estamos planteando para el 2017 sin duda tenemos un gran trabajo todas y todos no solamente por el cambio cultural que debemos seguir promoviendo sino también nosotros quienes nos toca como ciudadanos transitoriamente gobernar sino también aquellos que son parte de las organizaciones sociales por ejemplo ahora que vamos a tener en los próximos días el decreto reglamentario de acoso sexual como a difundirlo para el mejor conocimiento de la gente en cada lugar de trabajo de todo el país que las mujeres y los hombres sepan cuáles son sus responsabilidades y qué cosas tienen que hacer para que este decreto sea algo más que la letra seguir capacitando seguir sensibilizando la investigación que prometemos para el segundo semestre de este año sobre un tema que nos duele y que nos pega que es la brecha salarial donde reitero ha habido una leve mejora en el sector público y un estancamiento en los últimos años en el sector privado todo lo que significa seguir trabajando en la equiparación de las licencias por maternidad y paternidad en el sector público particularmente poníamos el ejemplo de lo de COFE la mejora de la participación de las mujeres en las mesas de negociación en este aspecto sin duda que estamos desde nuestra parte promoviendo esto pero no es sólo un tema del gobierno creemos que también acá los sindicatos y las cámaras empresariales deben tomar este tema de mejorar la participación en los delegados que intervienen en los consejos de salarios porque creemos que es una forma directa de mejorar hacia el camino de la igualdad este compromiso de Estado que tenemos por último señalamos que sin duda hay que seguir trabajando con la problemática de las mujeres en general y en particular de las mujeres jóvenes pero también vamos a tener que empezar a pensar la situación de otros colectivos de la sociedad en trabajo y en seguridad social como pueden ser los cuarentones los cincuentones porque tenemos por ejemplo datos recientes de mujeres mayores de 40 años con dificultades de inserción al mercado laboral y creo que eso nos inquieta a todos para ver cómo avanzamos en ese camino en ese camino